Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con la noticia te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. Fernando Gurrierán lanza mensaje para la afición del Santos Laguna tras su pase a semifinales. El futbolista uruguayo Fernando Gurrierán del Santos Laguna de la Liga MX lanzó mensaje para su afición tras conseguir el pase a las semifinales frente a Rayados de Monterrey dentro del torneo Guardian de 2021. Por los que están siempre, por nuestra familia, por nuestra afición, por nuestro sueño, vamos Santos, un paso más, que linda semana, soñamos juntos, fue el mensaje de Fernando Gurrierán. El mediocampista de los laguneros lanzó su mensaje a través de sus redes sociales donde pidió seguir soñando a su afición y compañeros en busca de su objetivo que es levantar el campeonato en esta temporada. Pues ya que Fernando Gurrierán regresó de una fuerte lesión en este cierre de temporada dándole otra cara al cuadro de Santos Laguna en el mediocampo y aportando con goles al repechaje frente a Gallos de Querétaro. Y por otro lado, Fernando Gurrierán saldría de Santos Laguna para la apertura 2021 El uruguayo Fernando Gurrierán, mediocampista de Santos Laguna, estaría viviendo sus últimos días pues quiere regresar a Europa a probar suerte. Así lo aseguró el mismo jugador de 26 años en entrevista para Sport890 Gurrierán, quien tiene contrato con Santos Laguna hasta finales de 2022 sabe que podría salir y el fútbol de Europa es su deseo para la siguiente temporada Me quedan dos años de contrato, pero creo que luego de la temporada saldré Estamos hablando con el presidente y mi representante El club necesita una venta, el destino podrá ser volver a Europa Fue lo que dijo en entrevista Gurrierán llegó a Santos Laguna en la temporada 2019 y ha jugado 61 partidos con el conjunto de la Liga MX Santos podría negociar la salida de Fernando Gurrierán pero sin embargo primero piensan en el título de Gordiene 2021